46 tenemos, le queda un minuto al partido, falta, patada en el medio del estómago del jugador de Atenas. Primer expulsado de la tarde, segunda amarilla y roja para el número 18 de Atenas de San Carlos, Fabián Llantorno. Amarilla más amarilla, roja al santo botón, una falta en la mitad de la cancha, prácticamente en el pecho. Se la dio al jugador de Wanders que queda sentido y en tiempo adicional Atenas va a quedar con un hombre de menos. 12, va a quedar con 10 jugadores Atenas para afrontar todo el segundo tiempo. Corujo, Maximiliano, le puede pegar Videla, el pase para Poirari, habilitado Poirari, va a Poirari, toca el medio para Maximiliano y gol. Gol, gol, gol. Gol de Wanders a los 21 del segundo tiempo, se abre el marcador en el campus, golpea primero Wanders de Forde, por izquierda de Poirari y aparición goleadora de Maximiliano Rodríguez. Es del hombre de recambio de José Rossi, pasa a ganar el bohemio del partido, está venciendo Atenas, 1-0 y está consiguiendo la primera victoria del torneo Closura. Ezequiel Videla, regalado en el fondo Atenas, nace el segundo de Wanders, Charquero, ahí lo tiene el cabeza, va Charquero, tiró. Gol, gol, gol de Wanders, Jonathan Charquero, descontragolpe, lo líquido del bohemio. En tiempo adicional apareció el 2-0, favorable a la visita, gran definición del número 9 para definir ante la salida, desesperada de Álvaro García. Wanders está consiguiendo su primera victoria en el Closura, desde el vestuario, con los cambios, vinieron los goles bohemios. Wanders 2, Atenas 0 en el campus. Y lo termina el Iberprudente. Señoras, señores, con el gol de Charquero se cerró el partido. El campus municipal de Maldonado ha ganado la... ... ... ...